Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que se eleva a 65 números de casos de contagios de COVID-19 en Colombia. Señala el último comunicado de la Secretaría del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud que se trata de un adulto mayor en Cartagena, de una mujer adulta en Barranquilla que tuvo viaje previo a España, de una mujer joven en Bucaramanga con viaje también previo a España, de un hombre joven en Barranquilla con viaje también a España. Las autoridades hablan de un adulto mayor también en Cali, viaje previo a Italia, un hombre joven en Cali, viaje previo a Francia, hombre adulto en Bogotá, viaje previo a España y hombre adulto con mayor en la capital de la República que se trató de un caso relacionado que se encuentra en aislamiento en su casa. Esto es lo que señala el comunicado de la Secretaría de Salud de la Capital de la República, del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud. 65 casos, 8 nuevos en nuestro país.